Milena Gómez es profesora de la Universidad de Quindío en Colombia. Buenos días. Buenos días. Milena ha realizado una conferencia sobre los riesgos químicos en las pymes, situación en Latinoamérica. Las pymes son el principal motor económico en este mundo, en la economía global. ¿Qué importancia tienen en Latinoamérica y qué importancia tienen en concreto en Colombia? Bueno, es que ocupan el 90% de la ocupación de todas las personas a nivel laboral. Entonces las pymes representan esa importancia y las pymes, que son las microempresas pequeñas, desde las dos en adelante, dos personas en adelante, pequeñas empresas y medianas empresas. Porque ya las grandes empresas ocupan no más del 3% en toda Latinoamérica. Y esto hace de que tengan esa importancia debido a la ocupación laboral. ¿Presentan también los niveles más altos de siniestralidad? ¿Por qué? Porque como no manejan los sistemas de gestión integral, ni sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues tienen muchas dificultades para la certificación de la calidad. Tienen problemas con la parte tributaria. O venden o pagan impuestos o no tienen con qué pagar o con qué tener el servicio de la prevención de riesgos. Entonces, ven la prevención de riesgos muchas, por ahí el 30% de las pymes, el 30% lo cubre, pero ese 70% lo ven como supera una carga más económica. No les alcanza el dinero. El promedio de vida que tienen las pymes es de unos tres años más o menos en el campo laboral. Y no están sobreviviendo ahora con la globalización. Con los TLCs, con los tratados de libre comercio de entre nuestros países, pues si no tienen los registros de calidad, los certificados de calidad, que son la ISO 9000, la 14000, la 31000 y las 8000 a 18000, pues ellas van perdiendo la economía y se van desapareciendo. Y el primer paso que tienen las pymes para la parte de acreditación en la prevención de riesgos con la 8 a 18000 es el primer paso que ellas deben de tener. ¿Cree que existe también un cierto desconocimiento acerca de las buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales? Sí, yo pienso que también existe ese otro factor de la ignorancia, no conocen bien a lo que están expuestos, sobre todo con los riesgos químicos. Manipulan los riesgos químicos como si fueran inícuos, como si fuera agua. Entonces, lo almacenan de cualquier manera muchas de las pymes y utilizan unos elementos que a la larga eso no va a funcionar. Pero si es por la ignorancia de que lo que están tratando no es peligroso para ellos. Todo lo contrario, es un generador de enfermedades y accidentes laborales. ¿Qué importancia tiene aplicar un buen sistema de gestión de prevención de riesgos laborales? Yo lo considero con muchas fortalezas, muchas ventajas y beneficios para el empresario y los trabajadores. Primero, una empresa saludable equivale a que su trabajador no se enferme, no se ausente. Porque como las pymes no se puede dar el lujo de contratar a otra persona, lo que hace es recargarle al compañero de trabajo todo lo que el compañero que se ausentó, entonces se lo recarga. Entonces, muchas veces, otro compañero hace dos y tres veces el trabajo sin normas de seguridad y hace que esta persona tenga los accidentes o los eventos ocupacionales. Las ventajas es que un trabajador saludable es un trabajador contento, feliz y productivo. No se ausenta. Y fuera de eso, la empresa gana también económicamente. Comentaba al inicio de Colombia, y hemos hablado, 2016, ORP se va a Colombia. ¿Qué importancia tendrá esto? Bueno, Colombia hace unos 20 años aproximadamente salió la primera ley, el decreto ley 1295 del 94, el sistema general de riesgos profesionales. En el 2012 se cambió por la ley 1562 del 2012, que es el sistema de gestión de riesgos laborales, o sea, cambia profesionales por laborales. Salud ocupacional cambia por seguridad y salud en el trabajo. Se vuelve más global, se vuelve más internacional, ya con un lenguaje que entendemos, los colombianos pueden viajar a cualquier parte y ya saben de qué estamos hablando. Para Colombia esto es un boom, digamos, publicitario, puede generarle entradas y que conozcan que en nuestro país también manejamos la parte del sistema general de riesgos laborales. Y eso hace que hablemos un solo lenguaje en muchos países. Primero será Chile y luego Colombia. Chile, en Chile he ido varias veces. También. Es bonito Chile, hermoso. Y ellos nos llevan ventaja, porque la Asociación Chilena de Seguridad, con todo lo que ha hecho y lo que es la Fundación Ferpie, es la Fundación Universidad Politécnica de Cataluña, con todos los másteres que está haciendo allá, pues es importante, es bueno. Y ahora que saltan a Colombia, que es otro mercado, y Perú, o sea, estamos en una economía emergente, ya somos nuevos clientes a nivel mundial, los nuevos, y estos grupos de las naciones que se han unido, pues están constituyendo una fuerza laboral importante, económica a nivel mundial, que nos obliga, para esto, manejar muy bien la parte de prevención de riesgos, para ser competitivos a nivel mundial. Pues allí nos veremos. Si Dios quiere, sí. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenidos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!